¿Qué hace falta para cambiar el mundo? Dar comida al hambriento y agua al sediento, alfabetizar a los niños y mantenerlos sanos, albergar a familias y formar una nueva generación, dar a los pobres la oportunidad de mejorar, crear una red mundial de pacificadores, derrotar una enfermedad que ha paralizado a millones de personas. Pueden lograr esto un millón doscientas mil personas. Mi nombre es Frank Hueso. Tamara Dewell. Gastón Cabafet. Yo soy Adela Fulis. Doctor Darish Coyer. No, no, no. Gary Perr. Ashganta Coyer. Warren Coffman. Alicia Simmons. Eric Kimani. Mi nombre es Edward. Sam Aroha. Megan Cuchillo. Estos hombres y mujeres están cambiando el mundo. Son gente de Rotary. Dirigentes profesionales y cívicos, organizados en más de treinta y dos mil clubes. Prestan servicio voluntario local, regional e internacional. Consagrados al ideal de dar de sí antes de pensar en sí. Esto es Rotary. Visión para ver, fe para creer y valor para actuar. Muchos de nosotros decimos, me gustaría ayudar a la gente, pero no se me ocurre cómo. Y Rotary nos brinda los medios necesarios. Personalmente tengo un... Con el hecho de que usted sea Rotario, ya se abrió la puerta a todo el mundo. Para los Rotarios, no hay proyectos demasiado grandes. Junto con el UNICEF, la OMS y los CDC, Rotary ha inmunizado contra la polio a dos mil millones de niños. Y disminuyó la enfermedad en un noventa y nueve por ciento. Sin tanto dinero, estos Rotarios y nuestros colaboradores realizan una tarea magnífica. Rotary ha gastado más de 500 millones de dólares en becas internacionales y ayuda al exterior. Y sus programas sobre resolución de conflictos capacitan a pacificadores de todo el mundo. Cuando comencé en la Interpol y en las Naciones Unidas, ya tenía nociones sobre relaciones internacionales. Para los Rotarios, la recompensa es inmensa e inmediata. Una de las cosas que más disfruto es ayudar a los demás y me lo paso muy bien. El salario espiritual que recibo es invalorable. Ser Rotaria me permite ayudar, pero a cambio recibo muchas retribuciones. Cuando pareciera que el mundo ya no tiene sentido y no queda esperanza, los Rotarios de todas las razas y credos se unen para ayudar. Ojalá podamos brindar ayuda y esperanza, emocional y materialmente. Proteger. La tarea que debe hacerse, puede hacerse. Conectarse. Y al final, todos se conmovieron porque los chicos se querían retratar con el doctor y marcar la diferencia. Esto es posible porque somos Rotarios. Podemos y debemos hacerlo. Pero incluso para un millón doscientos mil voluntarios, no es fácil cambiar el mundo. Entérese de cómo usted puede participar. Gota a gota se forma un río. Y basta con que avancemos por el rumbo correcto, dedicarnos y ponernos manos a la obra. Rotary International. Gente común que trabaja para lograr cosas fuera de lo común. Señoras y señores, muy buenas tardes. Queda con ustedes el ángel de la lírica mexicana, Rodrigo de la Caleta. Gracias. Muchísimas gracias. México, más me das y más te debo. Yo soy nacido aquí, en la ciudad. Y el árbol que planté, el libro que elegí, mis padres, mis amigos, mis amores, son de aquí. Aquí mis sueños siguen esperando. La música de aquí es el bolero. Bolero es la emoción de regresar al punto cardinal. Bolero es un beso en el andén, en la oficina, el café. Y tiene bolero el olor a pasión, así como compartir amor en un cuarto de dos por dos. Y aquí donde me ves, ciudad mía, mi bolero es esta vez sin nostalgia, sin filo. Comienza cuando empieza cada aurora. Es que el bolero ocurre hoy, aquí y ahora. ¡Bravo, Rocío! ¡Bravo! 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 Quisola, igual que las gaviotas, vibre en el aire. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe qué volar, volar es imposible. Más en el sol, las alas hacia el cielo, y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo, guardando la gordura. Más en el sol, las alas hacia el cielo, y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con un desalón. En un lugar, a donde nunca nadie, pudo llegar, usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor. El no se más, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso, tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron, por su chifladura, a convivir de nuevo con la gente. La conclusión es clara y contundente, lo condenar, a pleno sol, con un desalón. En un lugar, a donde nunca nadie, pudo llegar, usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor. Acaba aquí, la historia del idiota, que por el aire, por el aire libre, quiso volar. Igual que las carriotas, pero eso es imposible. ¡Gracias! ¡Gracias! La, 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 la... El bolero es una autobiografía repetitiva. una y otra vez volvemos a unos cuantos boleros porque ahí identificamos la dicha, la desdicha el placer de saber que pese a todo hemos podido tener una vida emotiva, emocional Puerto Rico es un país hermano lleno de talentos y no obstante pues su tamaño, el talento excede en esta isla hermosa del encanto yo quiero invitar a dos amigos que no son de Puerto Rico pero son de Cuba y vamos a mezclar un poquito la cultura romántica y bolerística de estas tres naciones, me refiero a Cuba, Puerto Rico y México Cuba porque tenemos dos extraordinarios invitados en esta noche que quiero agradecerles que hayan aceptado acompañarnos me refiero a Rolando Modejón, extraordinario violinista de Cuba ha sido director de numerosas orquestas, entre ellas la orquesta de Enrique Jorrín en La Habana y actualmente vive en México y yo lo he invitado a participar con nosotros y aceptó, cosa que me da muchísimo gusto y el maestro Alberto Corrales, primer flautista de Cuba uno de los más grandes maestros de música también en Cuba y vamos a recordar, vamos a darles un fuerte aplauso a los dos gracias Alberto, gracias Orlando vamos a recordar a Puerto Rico con la obra del compositor Rafael Hernández, mejor conocido como El Jibarito y vamos a recordar, vamos a recordar